La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que inicia una investigación para dar con los responsables del homicidio de Víctor Díaz, alcalde del municipio de Tecatitlán, así como las agresiones en contra de una oficial del registro civil que le acompañaba, quien recibe atención médica. De acuerdo con el diario Reforma, Díaz murió acribillado la tarde del lunes. Según los primeros reportes, la agresión fue reportada a las 12 horas en la colonia Emiliano Zapata cuando el Edil viajaba en un vehículo junto a una mujer, cuando un comando armado les disparó y posteriormente se dieron a la fuga. 2 de julio de 2018 La funcionaria resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital en Ciudad Guzmán. Desde que inició el proceso electoral el pasado 8 de septiembre del 2017 hasta el pasado 30 de junio del presente año, al menos 145 políticos fueron asesinados, mientras que han registrado 627 agresiones. Según la consultora Etelect, podría interesarte, FEPAD reporta más de mil denuncias y 17 detenidos por delitos electorales matan a militante del PT en Michoacán, suman 145 políticos asesinados en México. Entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva News Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias por ver el video!